Bueno amigos, entonces hoy les traigo un video muy especial porque vamos a hacer algunas compras aquí en Walmart y este viene siendo como una video respuesta al video que hizo Gaby del blog de Gaby si no la conocen vayan ahí abajo en la descripción, ahí está el link para que vayan a ver el video ella hizo una comparación de las compras que hizo en Walmart pero comparando los precios entre Guatemala, El Salvador y Honduras ella fue a los tres países para hacer las compras y vamos a tratar de conseguir las mismas cosas en este video en este Walmart y ustedes puedan comparar los precios pero también vamos a conseguir algunas otras cositas que son como quien dice de la canasta básica para que ustedes puedan comparar también los precios en la ciudad de donde ustedes viven Amigos, si son nuevos en este canal los invito a suscribirse, piquen ahí al botón de la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suban nuevos videos y también dejen sus comentarios también que cosas de la canasta básica que cosas comprarían ustedes en Walmart déjenos ahí en la sección de comentarios y bueno a ver si encontramos lo mismo en este Walmart Amigos y en San Francisco, California no hay Walmart así que tuve que ir a uno que queda más cerca que está en la ciudad de San Leandro, queda media hora sin tráfico, una hora con tráfico y bueno los precios les van a estar apareciendo en pesos mexicanos en quetzales, guatemaltecos y pesos colombianos para que se les haga más fácil ahí la conversión pero espero que eso les ayude a darse una idea de cuánto le costaría si estos precios de Estados Unidos fuera en su país bueno amigos los frijoles, aquí hay frijoles ducal, hay frijoles negros y hay frijoles rojos de seda y bueno otros frijoles que hay por aquí, frijoles rojos bueno comparándonos con los que enseñó Gaby yo pienso que los frijoles rojos son como los más comunes entonces estos están a 4.38 de dólar este paquete que es el paquete más común entonces vamos a llevar uno de estos y ahí van a ver los precios en pantalla para ver cuánto cuesta y ustedes puedan comparar cuánto cuesta en otros países y aquí atrás tenemos, vamos a ver por acá atrás, las tortillas aquí en Estados Unidos las tortillas se consumen mayormente a 100 paquetes entonces esta es la marca más conocida en este lugar que es la marca Guerrero y trae 80 tortillas, 80 tortillas este paquete son bastante delgaditas pero bueno es lo que hay y así estas las mantienes en tu refrigerador, las estás calentando ya en tu casa y pues ya tienes para comer todos los días entonces vamos a ver qué más hay aquí bueno amigos entonces acá el pan bimbo hay en todas partes del mundo así que este es igual en todas partes este sería el pan blanco grande, pan para sándwich y este cuesta 3, no, 3.34 3.34 pan bimbo, hay pan integral también pero yo creo que el que la mayoría hemos comprado es el blanco entonces ahí está, hay bastante aquí aquí en Estados Unidos, hay en todas partes bueno entonces leche, la leche no puede faltar en una casa así que un galoncito de leche este cuesta 3 dólares con 7 centavos y este no es una marca así como muy conocida sino que como Walmart tiene su propia marca se podría decir que es una marca genérica entonces se llama Great Value esta es la marca económica hay otras marcas más conocidas pero más caras pero entonces vamos a llevar este y a ver qué tal está, nunca lo he probado bueno este, huevos, huevos hay que agarrar muchos huevos vamos a llevar ok lo que estaba viendo acá es de que los huevos no venden el cartón completo sino que solo, por ejemplo, paquetes el más grande que sería de 18 18 huevos y aparte está el de 12 huevos entonces o sea, sí me sorprende de que no hay este, el cartón de que trae como 30 huevos entonces vamos a llevar este de 18 también es la marca genérica de Walmart que es la Great Value y este cuesta este, 4.26 4 dólares con 26 centavos que está bastante bien aparte de que lo que estaba viendo es de que venden las cajas que sí son dos, este pues dos ya cartones ya completos entonces que serían 60 huevos pero no vamos a llevar tantos así que solo vamos a llevar estos y a ver qué tal están y estos son este tamaño vamos a ver tamaño grande estos son tamaño grande y aparte de que especifica que son este que las gallinas han estado pues libres no han estado como mucho tiempo así adentro de jaulas como hay gente que se fija mucho en eso entonces vamos a ver qué más encontramos amigos bueno entonces yo no tomo las cosas en serio o consejos dicen este pero para los que les gusta el chupe las coronas la caja de coronas cuesta 26 dólares con 27 centavos esas serían como algunas de las más comunes pero también está la modelo que esta trae la caja 24 cervezas esta cuesta 15 dólares con 98 centavos entonces hagan las cuentas a ver qué tan caro le sale chupe ok bueno el área de cereales o sea que rico y que variedad la que hay acá entonces aquí hay muchísimos por ejemplo tenemos aquí las azucaritas que en latinoamérica lo conocemos con azucaritas pero estas aquí se llaman Frost Flakes otra cosa es de que aquí todos todas las cajas de cereales tienen este su monito ahí verdad su mascota en cambio en otros países me he dado cuenta de que se los quitaron no sé por qué si ustedes saben déjenmelo saber en los comentarios pero bueno este cuesta las azucaritas los Frost Flakes cuestan 5.98 y este otro que es bastante conocido los Fruity Pebbles que estos son riquísimos también y estos cuestan también 5.98 o sea están los precios por ahí están bastante bastante bien accesibles se podría decir tenemos los Lucky Charms también la caja de Lucky Charms que cuesta 6.48 este si está más más cariñosito lo que me ha gustado de los Lucky Charms es de que estos conforme el tiempo han ido variando las figuritas de los angelitos marshmallows bombones como ustedes les digan entonces cuando de niño este era mi favorito vamos a ver por acá o sea están los Chirrios Chirrios también Chirrios regulares están a 4.93 que es por cierto de los que compro para los que han visto mis historias en Instagram ahí se han dado cuenta de que esos son los que compro bastante siganme en redes sociales también links en la descripción y bueno tenemos más cereales por acá o sea es que es inmensa la variedad aquí en Estados Unidos hay de todo de todo de todo y aparte de que bueno están los tamaños así como individuales vea yo solo para destaparlo y agregarle leche como que fuera una maruchan pero de cereal y tenemos también las versiones más económicas que son las de bolsa que viene siendo como quien dice los clones vea de los que están en caja que por ejemplo este que fruity dino bites que bueno está interesante viene siendo como unas acuelas de arroz entonces este este cuesta 9.48 vamos a ver que otro hay así que se parece así a los a los originales podría ser este este cuesta 5.76 viene siendo como un clon de los de Froot Loops o sea que raro pero bueno yo creo que vamos a llevar este vamos a llevar uno de estos porque no para probarlos a ver que tal están pero si hay hay varios así que son son puros clones todos los clones todo eso pero si hay de de todo o sea están los por ejemplo los clones de los Frosted Flex de las azucaritas que son estos vea Frosted se llama Frosted Flex también pero en lugar de tener un tigre tienen ahí un hombre de las nieves este cuesta 8.38 la bolsota wow que bien pero bueno eso es lo que vamos a llevar hasta ahora vayan calculando sus precios porque esto se va a poner bueno al final ok bueno entonces ahora café café no debe faltar o sea para los que son cafeteros este este es café clásico que me imagino que en toda latinoamérica hay entonces este que les puedo decir clásico rico vamos a llevar uno de estos por cierto cuesta 7.24 7.24 y te preparas café con leche y si te comes unos ricos huevos o un sándwich de huevo con frijoles pan dulce nos hace falta también pan dulcito chapín o pan dulce salvadoreño también o mexicano lo que quieras ok vamos a seguir buscando bueno ahora para hacer unas deliciosas pupusas o tortillas o tamalitos chuchitos este algunos ricos tacos unos de todo vamos a hacer de todo maseca eso no falta ya me estoy llenando de maseca también este pero bueno este cuesta 3.98 esta y son cuánto es una no una libra no es es 4 libras 4 libras de maseca a 3.98 4 dólares está bien está bien buen precio bueno entonces aceites hay muchos hay crisco está la marca esta la genérica digamos 4.44 los crisco cuestan 5.26 está este también que es el más sola que conocido en todo el mundo este cuesta 5.44 voy a llevar este porque es conocido pero si para que cocinen los huevos obviamente si no pues no con que y ya frijolitos frijolitos por lo menos en Guatemala se come mucho frijol negro cocido este es faraón no lo conozco esa marca pero bueno cuesta 1.27 y bueno para los que les gustan los jarritos este es producto mexicano obviamente entonces este jarrito de lima cuesta 1 dólar con 6 centavos y este aquí se consome muchísimo jarritos o sea están muy ricos y de mandarina ahorita como que ya se acabaron o sea si se ve que les gusta aquí a la gente y aparte que están pues las presentaciones así de doble litro wow muy bien a mi me gustan de vez en cuando pero me gustan este vamos a ver que tenemos por acá creo que a ver si encontramos algunas otras cositas arroz arroz tenemos por acá este entonces tenemos diferentes variedades están los Mahatma que son los más conocidos y también está la Great Value que sería la marca genérica pero yo pienso que vamos a llevar vamos a llevar la marca genérica o sea o este de acá ¿cuánto es esto? esta es una libra una libra de arroz vamos a llevar una libra de arroz cuesta 97 centavos de dólar muy bien para que se haga su arroz con leche solo le faltaría la canela y el azúcar y ya rico a ver que más hay pues bueno entonces ama de casa usted que me está viendo usted que le gusta la cocina y la que no le gusta pues entonces de su deliciosa maruchang o sea miren esa deliciosa maruchang que a todos nos encanta solo le agregamos agua y toda la cosa este sabor que sabor este sabor chicken sabor sabor pollo este sabor de carne de res pero estas cuestan 52 centavos de dólar o sea en 10 años siento que no han cambiado de precio o sea están alrededor de los 50 centavos de dólar o sea está bastante bien bastante económica y la venden así en individuales y también en cajas así verdad o sea hay de todos los sabores pero las más comunes obviamente son las de res las de camarones y las de pollo y así entonces pero no vamos a llevar en esta ocasión pero para los que querían saber con esta sopa gourmet 52 centavos de dólar está barato bueno amigos una cosa de lo que estaba comparando por ejemplo me llevamos muchas cosas esto comparando con lo del video de Gaby del blog de Gaby este no hay aquí en este Walmart no hay pollo entero crudo así para cocinarlo no hay yo pregunté y solo venden pollo cocinado no bueno o sea pollo para pollo como las alitas ya empanizadas solo así venden o sea comida de pollo pero para meterlo al microondas solo así hay enteros así crudos no venden aquí en este Walmart así que pues tachen ahora doble litro de soda este cuesta 2 dólares con 62 centavos el doble litro de 7 up entonces para que calculen o sea a ver que tal están los precios comparados con Latinoamérica vámonos a ver amigos vamos a ver si latinamos este calculo que vamos a gastar unos 40 entre 40 y 50 dólares entonces a ver que tal si me fallan los cálculos o no amigos gracias por haberme acompañado en este video son ustedes los mejores ya sé que les dejaron su super like ahí dejen los comentarios a ver que les pareció los precios todo lo que ustedes quieran decir ahí abajo en la sección de comentarios y también este les invito a que vean los videos bueno los de Gaby vayan al canal del blog de Gaby para poder comparar ahí lo que compramos y si les gustó ya saben gracias por el like suscribirse van a ver más videos si les gustan videos como este déjenmelo saber en los comentarios yo soy Phantom aprende que la comparte nos vemos hasta la próxima con la próxima y y y y